Hola estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Spanish for in Spain. Yo soy Reyes, y hoy os traigo una clase para enseñaros vocabulario avanzado, nivel C1 y C2, con palabras relacionadas con camino. Podemos hablar de cómo es un camino, para ser precisos y específicos, e informar de esa palabra que es tan habitual cuando queremos describir un viaje, por ejemplo, o un paseo, o una excursión, no os perdáis la clase de hoy. La primera palabra que traigo, nivel avanzado, C2, es recodo, esto es el codo, y el codo es una articulación que dobla. Hablamos de un recodo en un camino, en un río, también podríamos hablar en un trayecto, o en una calle, en una ciudad, un recodo, cuando hay una bifurcación muy pronunciada, un giro drástico, un ángulo muy torcido, vamos en dirección recta y de repente torcemos por un recodo, por una calle a la que podríamos denominar recodo, porque tuerce muy bruscamente. El camino también es escarpado cuando es difícil caminar por él. Por ejemplo, si vamos a una montaña, a hacer una excursión o a pasear, nos podemos encontrar fácilmente con un camino escarpado, porque hay piedras, piedras tal vez grandes en el camino, porque hay arbustos, porque hay árboles, porque hay cuestas y dificulta el acceder por ese camino. Y, bueno, esta palabra os va a venir bien para expresar esto que acabo de definir. Un camino escarpado es un camino que tiene muchos obstáculos que dificultan que se pase por ese propio camino. Gruta es una palabra que define un camino, pero es un camino que se puede encontrar en una cueva, por ejemplo. Nos referimos al camino dentro de una cueva y somos mucho más específicos si nos referimos con la palabra gruta. También un camino o un trayecto que es subterráneo, que está debajo de la tierra, se podría denominar gruta. En ocasiones los seres humanos, por diferentes circunstancias, hemos excavado dentro de la tierra y hemos hecho grutas ahí debajo. Es decir, caminos que nos pueden dirigir a otras salidas, al exterior o al interior, que son para protegernos, o también podemos hablar, como decía antes, de cuevas. El camino dentro de una cueva es un camino, pero la palabra que lo define con más precisión es gruta. Para los caminos que son muy, muy largos, tenemos la palabra tramo. Nos estaremos refiriendo a una parte del camino. Yo puedo hacer un camino muy largo en el que de repente hay un pedazo de ese camino, un trozo de ese camino que es escarpado. Y yo diría que ese tramo es difícil, porque hay muchos obstáculos, porque me cuesta mucho caminar. Bueno, me refiero a un tramo, a una parte de un camino. El trayecto es el espacio que puede recorrerse de un punto a otro. Cuando estamos en un camino, nos dirigimos hacia un lugar y ese lugar lleva a una iglesia, o lleva al centro de la ciudad, o lleva a un lugar turístico. Bueno, pues a ese camino que estamos haciendo le podemos llamar trayecto. El lugar que va de un punto a otro nos desplaza para llegar al lugar deseado, al lugar que queremos ver o en el que queremos estar. Otra palabra relacionada con camino es trayecto. Antes os hablaba de un camino escarpado cuando ese camino es difícil. No podemos movernos con facilidad para atravesarlo, para seguirlo. Pero si ese camino llega a un punto en el que nos impide el paso totalmente, estaríamos hablando de un camino inaccesible. Es un camino que no nos permite acceder, que no nos permite pasar, que no nos permite continuar caminándolo. Bien, porque, bueno, ha habido algún accidente, nos podemos encontrar con que en una carretera ha habido un accidente y está totalmente cortada. Esa carretera se convertiría de inmediato en una carretera inaccesible, que no nos permite acceder, que no nos permite pasar, sobrepasarla. Una nueva palabra que podemos usar con camino es inaccesible. Los caminos pueden estar llenos de piedras, serían caminos no inaccesibles, depende del tamaño de las piedras, depende de lo escarpado, de la pendiente que haya, y podría ser inaccesible. Pero si el camino está lleno de piedras, nosotros tenemos una palabra precisa, concreta, que lo va a definir, y es un camino pedregoso, ¿vale? El adjetivo pedregoso indica que está lleno de piedras. Nos podemos referir también a un campo, si el campo está lleno de piedras, sería un campo pedregoso. O nos podríamos referir también a una montaña en la que hay muchas piedras, y sería una montaña pedregosa. Sin duda, todas estas palabras, todo este vocabulario, está estrechamente vinculado con el camino. Los caminos pueden ser más anchos o más estrechos. Si el camino en este caso es muy estrecho, es un camino por el que no puede pasar, por ejemplo, un vehículo, porque es muy finito, porque tenemos árboles alrededor o porque tenemos rocas alrededor, pues en ese caso nos estamos refiriendo a una senda. Una senda es un camino también, pero con la condición de que ese camino sea muy, muy estrecho. Es un camino por el que apenas puede pasar una persona, o pueden pasar dos personas una al lado de otra. Pero el camino es muy estrecho. Para esos caminos, estudiantes, ahora tenéis una palabra que podéis empezar a utilizar, y la palabra es senda. Ojo a la palabra que os voy a enseñar ahora, porque es una palabra que sin duda tendríamos que incluir en el conjunto de palabras C2. Me estoy refiriendo a trocha. Una trocha puede ser una senda, es un camino sin duda que es escarpado, no es un camino muy accesible, por el que sea sencillo acceder, pero hace de atajo. En ocasiones estamos subiendo, por ejemplo, por la montaña, hay una senda por la que nosotros nos dirigimos y está en pendiente, en pendiente hacia arriba. Esos caminos suelen ir haciendo circunferencias, tienen curvas muy pronunciadas para poder ascender. Y en algunos momentos nos podemos encontrar con que podemos atajar a través de esas curvas para hacer el camino más corto. Nos estamos refiriendo entonces a una trocha. Una trocha que puede pasar entre arbustos o donde la cuesta puede ser más empinada, más hacia arriba. Ese es el concepto de la trocha, que es una palabra C2, que si lográis incluirla en una conversación para el examen del DLC2 o en un texto que estáis escribiendo para C2, va a dotar ese texto de un vocabulario más avanzado, del vocabulario más avanzado posible en este caso. Los caminos pueden ser transitables o intransitables. Si son transitables es que podemos pasar por ellos, es un camino transitable, es un camino por el que pueden pasar personas caminando. El camino también puede ser intransitable, porque es un camino muy peligroso, de modo que se prohíbe el paso y esto lo haría intransitable. O es un camino que es privado, pertenece a alguien y ha puesto una cadena o ha puesto una valla o una advertencia diciendo este camino no es transitable porque es privado. Un concepto más culto, más avanzado y que también podemos escribir en el C2 sería el de vía de paso. Una vía de paso es un camino por el que se puede pasar. Puede estar en el campo, puede estar en la ciudad, puede estar en cualquier lugar. Es una vía de paso, un lugar por el que se puede pasar. Sencillamente es eso. Es una forma más avanzada de decir camino. Espero que no os pase nunca, pero cuando estamos conduciendo en coche a veces podemos tener una avería, un problema y en ese caso tenemos que dejar el coche en un lado y ponerlos y ponernos en la cuneta de la carretera. La cuneta es ese espacio en el que suele haber un socavón, suele haber una especie de acequia que está ahí para retener el agua cuando llueve mucho y que no llegue a meterse en la carretera para impedir el paso de los vehículos. La cuneta es ese lado que está a la derecha de los vehículos en España, porque nosotros conducimos por el lado derecho y que separa lo que es la carretera de muchas veces el campo o la naturaleza que encontramos cuando conducimos por una carretera normal y corriente. La cuneta es esa zanja que se encuentra a los lados de la carretera y que suele tener una pendiente hacia abajo para que si llueve mucho se contenga el agua y no pueda entrar dentro de la carretera. Pero bueno, ya nos referimos en español a cuneta como uno de los lados o los dos lados de la carretera por la que no circula nadie. Cuando tenemos una avería con el coche, situamos nuestro vehículo en la cuneta y llamamos a una grúa para que nos recoja. Tenemos senda, pero es que también tenemos sendero con el mismo significado, son sinónimas. Si vais a buscar en el diccionario la definición de sendero, os encontraréis con la palabra senda. Senda y sendero son lo mismo y son un camino. Generalmente no estamos hablando de un camino muy ancho, muy amplio, muy amplio por el que pueden pasar los coches. Las sendas o senderos generalmente son caminos para que se muevan o por los que transiten personas o animales. Las diferentes carreteras por los que circulan coches serían carriles, nos referimos a los carriles. En una autovía vamos a tener distintos carriles por donde los coches se mueven. Normalmente las autovías, las autopistas en España suelen tener dos o tres carriles, hay algunas más amplias. Ninguna autopista tiene menos de un carril. Por un carril circulan coches, al otro lado tendremos otro carril para que circulen coches y nuevamente, si es de tres carriles, un nuevo carril, un nuevo camino por donde pueden avanzar los coches. El carril de la izquierda es el carril veloz, por donde los coches adelantan y van más rápido. Y el carril central es un poquito menos veloz y finalmente los coches más lentos o los camiones que tienen que tener una velocidad más reducida van por el carril derecho. Los carriles son cada uno de los caminos que encontramos en las autopistas o las autovías de España o de otros países. Estudiantes, espero que hayáis encontrado muy útil esta lección, yo creo que lo es si queréis dar ese salto de un nivel intermedio a un nivel avanzado. Aquí tenéis vocabulario para hablar de los caminos, de cómo estos pueden ser y para matizar, precisar, con todos estos diferentes significados, bueno, pues lo que vosotros queráis decir. Sin duda, muy útil si vais a hacer el C2 o el C1 también, por supuesto, y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, le das al like, compartís o suscribís, y nos vemos la semana que viene. Recordad, la vida puede ser maravillosa, cuidaos mucho, que vengáis una semana estupenda. Nos vemos, chao, adiós.